Amigos, nos encontramos a unos minutos de entrar ya a escena, bueno pues obviamente los actores yo no, yo nada voy a grabar. Estamos ahí con una estrella, una estrella reconocida por todos, internacional de hecho, Pocholo. ¿Cómo estás Pocholo? Pues gracias por lo de estrella, pero pues aquí estoy muy contento de verdad porque esta invitación que me hace Laurita Lugo de venir a padrinar su obra con todos los compañeros, para mí es un halago y una satisfacción realmente de poder venir a padrinar a las nuevas generaciones, a la gente que tiene hambre de teatro, a la gente que se entrega, a la gente apasionada que se entregan en las tablas y para mí es una gran satisfacción y estoy aquí como padrino y muy agradecido. Digo estrella hermano, ¿quién no te conoce? Pues sí, ya me dicen, oiga usted es famoso, le digo no, yo soy popular. Pues mi querido Mike, bienvenido a que te subas al barco de las ilusiones teatrales en las cuales se marca un destino a tu vida y agradecerte infinitamente todo lo mejor de tu apoyo hacia las nuevas generaciones y definitivamente en esta época aventarse a producir una obra de teatro, pues se necesita mucho valor y tú lo tienes, te auguro un éxito y mucha mierda. Qué buenas palabras. Bueno, y cambiando de tema, ¿tú qué estás haciendo? ¿Sigues activo? ¿Estás trabajando en algo que nos puedas invitar a ver tu trabajo? Pues sí, tengo proyectos de programas, ahorita estoy en espera de arrancar una serie de lo de papá soltero, que ahora va a ser abuelo soltero, y haciendo programas unitarios como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, se va a estrenar una película que hice en Puerto Peñasco, Sonora, en enero y pues los proyectos que vayan saliendo, que hay muchas propuestas de trabajo, gracias a Dios y estamos en espera de que se cuajen, ¿no? Bendito sea Dios, se está abriendo un poquito más la producción y esperemos que el año que entra, pues ya sea mejor para todos. Felicidades y pues iremos siguiendo el trabajo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.